¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué decimos presuntamente? Hablamos como Willux que afirma. ¡Ah, sí! Afirmemos, güey, güey. Yo, Ricky Toso, una vez le dijo a Guillermo Enera, ¡qué gracioso eres, hermano! Me dijo así con Bettina Oneto. Sí, sí, sí. De Bettina me dijo, te amo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Luego se jaló tres. Tres jóvenes para aprender de su arte. O sea, se jaló a tres porque también era profesora y cómo le encantaban jalar. Y claro. Y yo tuve un romance con Mónica Daro. Claro. Cuando yo tenía 16. Todos saben el rumor de Kakashi y la Potoncita. Todos lo saben. Mónica Daro y yo tuvimos un aferro. Mónica Daro es la que salió en Los Ampais. Ah, era profe de... ¿Ella? Creo que sí. Claro. Es Mónica Daro. La popular Potoncita. Sí, sí, sí. Es de Old School. Para toda esa gente Old School. Para Eva María Abad. ¡Ah! Ese es su mamá de Abad. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, cada vez que ponga un video o vayan a su Instagram de Abad, búsquenlo. Es uno de los esclavos de Hablando Huevo. Le ponen, tu mamá Eva María Abad. Sí, sí, sí. De frente. Tu vieja vedette, tu vieja vedette. Amaya, 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 Amaya. En la última publicación, tu vieja vedette, tu vieja vedette. Abad no va a entender nada. No, déjalo, déjalo. La gente ataca. Grandes vedettes antiguas. Tula. Tula. Tula, que ahorita es una tuna. Tuna Rodríguez. Oye, pero escúchame. ¿Hace cuánto la hemos visto? Porque fue a Chacha hace creo que... ¿Tula? Dos meses. Sí. Y con su hija. Es bien guapa. O sea, en persona se le ve distinta. La tele, siento que la tele no le hace tanta justicia. No, entonces no es fotogénica. No, fuera de broma, de verdad. O sea, a Tula le pasa lo mismo que a los trabajadores de Latina. La tele no le hace justicia. ¡Buena! ¡John Senna! Pero no es, hay una. Dice que ese es su secreto para mantenerse. Hace la dieta del chavo, dicen. Sí, sí. La dieta del chavo. Del chavo. Ah, del chavo. Yo creía del chavo. Yo dije... A las seis ya no, ya deja de comer. Seis de la tarde deja de comer. A lo mucho come carnitas por ahí. Y eso. Yo le he visto tres de la mañana, pone... Estoy despierto. Uy, me desperté. Eso quiere decir que está comiendo, pero... No. No voy a cortar, no voy a cortar, solo que me estoy mordiendo la lengua porque aprecio mi trabajo. Pongo ahí abajo en los comentarios. Guillermo, en aire. Oye, pero ¿han visto el cuerpo? ¿Han visto el cuerpo de John Senna? Yo acabo de ver el cuerpo de John Senna. Ah, está. A ver, no, 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 no. Le damos la noticia, le damos la noticia. ¿Puedes retroceder la noticia, por favor? John Senna presentó el premio a Mejor Vestuario. Completamente esnudo. Ah, chucha. La paradoja de la vida. ¿Te acuerdas que estábamos acá tranquilos? Que Lalo dijo, oye, Maite, ¿qué estás viendo? Y Maite haciendo zoom. En el pájaro de John Senna. En el pájaro de John Senna calato en los Oscars. Lo que pasa es que quería leer lo que es el cartel. Eso voy a decir yo. ¿Y por qué estás mirando mi teléfono? No, quería leer la frase que tiene. ¿Qué te dice? Esa voy a decir yo. Pues no tengo ninguna frase. Gracias. Mi pueblo no tiene estampado. Ya que esa Maite, la Maite Mirapájaros nació hoy día. Uy, no, sí, 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 sí. No, ya. La Maite es tan mirapájaros que se compró sus binoculares y su cuadernita. No le dio el pájaro. Lo anota todavía. Es un pájaro de cabeza roja. Ay, no. Soy madre, ya soy madre. Pero eso no impide, porque también los padres ven calatas. Claro que sí, ustedes también tienen derecho a ver. Maite, ¿tú eres gran observadora o no? No. No, de verdad. Me parece mal que lo digas no decepcionada, haciendo referencia a que elegiste mal. No, tú me, espérate, es que tú estás diciendo que si yo veo hombres calatos en redes. No, si ves en general. En redes, no. No, o sea, no. En la calle ve. Y Maite dice, papito. Mira que eso es acoso, ¿verdad? No, no, no. Escúchame. Maite es la venganza en contra de los obreros. Ella va a los obreros. Y abarga ese ladrillo, papito. Los obreros llorando. ¡No me miren! Eso deberíamos hacer en un día. Si vas a cargar tu bolsa de cemento, recójela sin doblar rodillas. No, pero no, no soy de mirar a tipos, o sea, como con deseo o no, como que hay el culo. No, es como, solo si alguien me llama la atención digo, ah, qué guapo. Y ya, ¿no? No dices, a la mierda. No, 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 nunca he dicho a la mierda. Y he tenido un stripper delante mío, ¿ah? Ah, nosotros hemos tenido. Yo dije a la mierda. Y él no me creyó. Yo le dije, escúchame, está intentando, o sea, no intentando. Me quiere mostrar como en el show los movimientos que van a hacer delante mío. Y él no me creía. Y le dije, acompáñame. Y literalmente vio cómo nos hacía medio el baile la demostración de cómo se iba a quitar todo. Y Guilherme se puso muy nervioso. A mí me dio mucha risa porque era muy grande. Es que la diferencia es que el tipo estaba haciendo el baile, estaba Maite ahí, y yo. Y él eligió mirarme a los ojos a mí, coquetearme a mí. Sí, sí, y ya está. Y ya, señor, ya entendimos, señor. Señor, ya, gracias. ¿Por qué hice abajo el calzón? Sí, señor. Señor, ya acabó el show. Señor, me va a dejar la frente melosa. Señor, por favor. Sí, yo estaba ahí y Maite me veía. Y el tipo. Me hacía así un movimiento así. Y yo, ya entendimos. No, sí, yo cuando vi Magic Mike, yo me quedé así como que... ¿Qué? Te juro, güey. No, te cagas, güey. Sí, sí, tu cerebro no está preparado para esa huevada. Ah, eso, ¿así no podemos mover los hombres? Claro. ¿Y por qué tengo una ligera erección si soy hétero? Sí, sí, sí. Nunca me había dado cuenta que me gustan sus ojos de shiny tattoo. Y uno se queda así en confusiones. ¿Sabes cuándo le entra un archivo a Windows que no reconoce? Ah, sí, sí. Entonces estás así. Yo estaba en pantalla azul en ese momento. Y yo tuve que sacar al stripper porque... ¿Por qué había un stripper? Era Spragón, ¿no? Era Spragón. Spragón. ¿Es una especie de stripper? No, es como los perros. Es la especie de Magali. ¿Te acuerdas de un stripper argentino que estaba en la cárcel? ¿Cómo se llama esta ex Miss? Marina Mora. Ah, Marina Mora, Clarkson. Ella tenía su escuela de modelos. Había Polarequipa, pero... Pero ella dijo, prefiero mi primo. Con buena trujillera. Honor a la familia. La familia es primero, dijo. La familia es primero. Por eso todos tenemos colita y chancho. Qué rico. Tenemos sangre azul, literal. Son pull pork sus hijos. Échale un poquito de barbecue. A su niño. Va a saber cómo huele a Fridays. Su hijo podría hacer un especial de chilis. Yo a veces me olvido de ese formato, sinceramente. No sé por qué ha sido aceptándolo. No sé, Maite. Son cosas que pasan. Referencias norteñas. Pero la cuestión es que yo tuve que ir a sacar a Espragón, que le estaba bailando a Jorge. ¿Te acuerdas la cara de Abad? La cara de Abad. Sí. ¿De deseo? Así, ¿no? Así como... ¿Qué mierda está pasando? Está calato. Está calato. Yo no quiero verle. Decía, ya no voy a ver Abad. Pensaron que iba a sacarse solo un poquito, pero... Le llegó todo el Ricardo. El Ricardo pagó la chamba específicamente con un tepago extra si le muestras la pichula a Jorge. ¿Y Jorge? Y la primera era finta. La primera se hace un amague. No. Y había un calzoncillo abajo. No, 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 no. O sea, sí tenía tapado. Lo que no tenía tapado era su trasero. No. Yo lo saqué, Maite. Recuerdo que yo fui con la toalla. Uy, te imagínate que te está bailando y se abre el culo como un mandarina. Y yo, ¡ah! ¡Mierda! Y te mira al ojo con sus ojos. Mierda, es una araña aplastada. Sí. ¿Por qué la abuelita está sorprendida? Así, ¡uh! Está como un perro en parque. Pero la cuestión es que tenía tapado el culo destapado esto para hacer la finta. La primera que se saca el calzoncillo de arriba y tiene un calzoncillo abajo es finta. Y Jorge se hace sorprendido. Pero antes de irse, como habían especificado de que le mueste la pichula, es que el huevón se hace así un amable, le puse a la pichula y se va. Y ahí es cuando Jorge dice, ¡no! Es que le muestras la finga, de verdad. Y yo lo quería llevar y el huevón se puso duro y no lo pude mover porque es muy musculoso. Luego, ¡pum! Y yo quedo, no lo puedo mover. Y luego le voltea, le alza así y me dice, ya ahora sí vamos. Es muy musculoso. ¿Qué? Pero tiene músculo, es como Guilherme. Madre, si vas a hacer cachoso. Guilherme tiene teta en la teta. No, no, no. O sea, es como Guilherme y yo juntos de ancho. A la concha. Pero de músculo. Madre, huevo. Huevo, cuando le mostró la pichula tenía puncha ahí. Ahora, hay algo que debo reconocer en los strippers que sí me gusta mucho. Y de hecho es algo que mi mamá me contó. Primero, cortemos ahí. Maite dijo que le gustan mucho los strippers. Ya está, ya está. No, 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 no. Tenemos clickbait. Clickbait. Y Lalo es un ex stripper. Escúchame. Hay algo que mi mamá y mis tías siempre me decían porque... A la mamá de Maite le gustan los strippers. Porque ella ha ido a despedidas de solteras donde había un stripper. Y mi mamá siempre me decía, Maite, hay algo que los strippers tienen todos. Y es que son súper limpios y todos huelen bien. O sea, se le ven bien. Ah, no como Gordo Tacu que huele a basura, huevón. Me juro. Gordo Tacu. Perdón a todas las parejas sexuales de Gordo Tacu. Carajo, qué mierda. O sea, no sean pendejas, huevón. La basura huele más rico. Y el Gordo Tacu se baña en el río Rimac para oler mejor. Citando a Johan, nuestro camarógrafo y editor. Mira cómo se ríe. No, ese es Christian. Tu clasismo no te dejas diferenciarlo. Son marrones los dos. Claro. Bueno, pero repitiendo su palabra, Caquetá huele más rico que el Gordo Tacu. Y lo afirmó diciendo, todos los días paso por Caquetá. Y eso que el loco, el loco de acá de Barranco. Ay, Adil, lo conozco, lo conozco. El que huele a caca. Que se cae encima, el loco. Él le dijo, oye, oye, bañate. Le dijo, mano, un sol pa' tu jabón. Le dijo así, puta madre. Le dijo, mano, estás palteando la firme. Yo no sé, creo que eso es su almizcle que tiene. Como diría Johan, que también hay que citarlo. Se baja ahí con el sucillo Gordo Tacu y en el pene tiene sémola. Dice que le echas un pescado y ya tiene desayuno. Que parece que su pene está de viaje porque tiene una almohadilla casi. Palabras de Johan, ¿ah? Esos chistes son celebrados. Próximamente Johan le va a quitar el puesto a Goncho. Cristian Cagón también le dijo. ¿A Goncho? Sí, sí. Porque ya está haciendo un ímprope. Ay, yo pensé que Goncho le iba feo. No. Goncho no hay. Goncho es un ímprope. Goncho tiene una habilidad. Parece indigente, pero huele muy bien. Huele bien, huele muy bien. Sí. Yo lo he leído. Y cuando te acercas a su barba, todo bien. Sí. Pero Gordo Tacu ni barba tiene. Huele, puta chistejora. A vinagre, comino. Así, puta, huevo eso. Cristian me dijo que parece que Gordo Tacu está muriendo por cuotas. Comenzó por la axila, dice. Ha visto su brazo negro porque está todo ya muriéndose ya. Y apesta ya. Gordo Tacu, bañate. Por favor, güey. Y ese tatuaje de tu espalda. No era tatuaje, era carca, huevo. Yo creo que le hace falta ver a un stripper para darse cuenta que debe cuidar su higiene personal. Yo creo que el show del 22 que tenemos acá, ya saben, compre sus entradas. Tráelo. Podría haber sorpresas. Yo te doy su número. Llanto. Tráelo. Está mal. Tráelo, tráelo. Miedo, es que en el show de cumple para lo que... No, es bien ese. La gente no sabe, pero el show va a ver la mesa en serio y de ahí yo no sé qué va a ver. Claro. Son sorpresas que me va a traer el cacash de cumple. Y yo tengo mucho miedo porque su cabeza no es, ah, voy a incomodar a Guille. Su cabeza es, ¿qué tal si traemos caca y le tiramos a la cara a Guille? No, traía esparagón. Traía esparagón. Sí. Y va a cambiar la vida de gordotecuta a mí, porque lo va a ver y va a reflexionar. Y le voy a pagar para que te enseñen la araña, la araña pisada. No, porque... No sé en qué momento di la libertad de cacashash lo que quieras. Y me arrepiento mucho. Perdón, pico. No, está bien. Quédense, mano. Está bien. Sería la tercera vez que lo veo. No, la segunda vez que lo veo. Uy, no. Eso ya... Es rico, pe. Es rico, pe. La fenomenal es rico, pe. No, sí, sí. Bien aseado. Sí, rico, rico. Bien aseado. Ay, mi cabeza está dando vueltas, así que... ¡No se pierdan el show del 22! No, tengo miedo. Para ver la mierda que voy a pagar para que... ¡Ja, ja, ja! ¡Cucha, su madre! Callao. No, profesora falleció tras saltar de un bus en movimiento en el que se le vaciaron los frenos. Ah, ¿cuándo no? La gente vaciando cosas en Callao. Primero las casas, luego se vacian encima tuyo también. Oye, ahora algo en defensa del Callao. Yo he vivido toda mi vida en el Callao, ¿ok? Toda. Ya. Y ahora ya estoy viviendo en otro distrito. Ya, ya. Ya. Nunca me han robado en el Callao. Nunca. Pero es que eres originaria de Yate. Y ahora que me han... Y ahora que me he mudado, por mi casa roban, pero como repartir el pan. Y Miraflores. Ah, no. Miraflores. Tú no sabes cómo funciona Lima, ¿no? ¡Qué horrible! No, no, no. Tú en Callao vives tranquila y Miraflores te roban. Puta, no. Pero sí está bien pendejo. Acá Miraflores se ha vuelto bien pendejo. Sí. Cuando yo vivía acá, puta, me han pasado unas cojudeces que nunca me han pasado en San Juan. Pero en San Juan también me han secuestrado en un carro. ¡Sí! No, de verdad. Una vez me tomé un colectivo. No, de verdad te han secuestrado. Sí. El huevón me había llevado por otro lado. Puta, yo abrí la puerta como la tía que dice Callao. Ya. Pa, me pulí bolita. Me golpeé la cabeza. Puta, corrí y corrí en contra. Y el huevón me dice, conchato, mare, ya te cagaste. Puta, mare. Y ya, pues, yo seguía corriendo. ¿Sabes cuál es el problema? Que acá la tía se tiró, pues, del carro. ¿Se tiró del carro? Se tiró del carro porque estaba con los frenos vaciados y dijo, se va a accidentar, vamos a morir todos. Ella murió y todos los de dentro del bus se salvaron. Ay, Chucho. Y también. Puta, madre. Siempre hay que analizar un ratito. Siempre hay que tomar decisiones más conscientes. Sí. Porque la tía, no, vamos a abrir el pa... Y todos. El bus fue así. Chocó y se quedó ahí. Y todos. Uf. Tres heridos. Heridas menores. Raspones. Y la tía. No, pues, la tía. Por la hueva, pues. Con una espátula de levantar. Uy, no, la cagó. Tía, no te... Está, mare. Ay, no, me sentía muy mal de reírme. No, pero... Claro, pues... Yo vi a Keanu Reeves, yo vi máxima velocidad. ¡Claro! No sé qué va a pasar. No sé. Puta, sí. Esa vieja se muere debajo de la llanta, ¿no? Y ya creo que no hay que hablar tanto de eso. Sí. Porque Saletone... Se te va a parar las patas, la señora. Saletone se está riendo ahorita. Yo vi una parecida, solo que ella no estaba en mi carro. Ella estaba en la vereda. Ella estaba en la vereda, tranquila. Ay, no, Dios mío. De repente el chofer de ese bus ahora va a tener un programa en radio. Saletone tiene programa en radio. Tenía un programa en radio, solo que ya murió Oasis. 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 Tenía su programa en radio. Que habla. A toda velocidad. Sí, güey. Sí. A toda máquina. Rápidos y furiosos. Su lema era, nadie nos detiene. ¿Verdad? Nadie me para. Contra todo y todo. Siempre un abogador contra las más viejitas. Tenía su bloque. Matando viejas. Aeropuerto Jorge Chávez. Pasajero es detenido tras intentar ingresar 11 celulares barriolizados. Oasis, 58 mil soles. Intentó ingresar varios celulares. Tú sabes que hay una regla. Dos nomás, ¿no? Que es como para dos nomás se puede. Claro. Uso propio. Claro. Y él dijo, ¿y estos 11 celulares para mí? Es para mi consumo, jefe. Son para mí. Tengo personalidades múltiples, así que necesito un celular para cada una. Administro una granja de trolls. Claro, pues necesito 8 celulares. 11. 11 celulares. 11 celulares, pero ¿cómo justificas? Te conté cuando casi me meten a la cárcel por atarado. Fui a una provincia. Ya. Y una amiga me dijo como que, algo así. ¿Qué amiga? Una amiga que no conocía tanto. Habíamos salido dos veces. Me dijo, tengo... Pero te contagió herpes. No, fue casi peor. Porque me dijo, tengo un familiar que me quiere mandar un paquete. Fuera, mierda. No, yo no, 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 no. Nunca, nunca. Y para esto, yo veía alerta de aeropuerto. Obvio. Así que uno tiene su menú. Claro, qué huevón. Y siempre se burla del que dice, no sé, ese paquete no es mío. Positivo, claridad, transversalina. Claro, huevón. Me lo dieron. Es para alguien más, no es mío. No, está huevón, Guillermo. No, hay que ser imbécil, huevón. Y la cuestión es que recibo el paquete. Y estoy yendo con el paquete tranquilo. Pasa por el escáner y había pequeños paquetes dentro. No hagan eso, por favor. Y yo veo. Y me dicen, señor, ¿qué lleva? Pase por aquí, por favor. Te pusieron en conclillas. Tose. Algo así. Y me lleva. Y yo, está, Mario, voy a ir a la cárcel. Casi soy tarado. Y luego me pregunta, señor, ¿qué lleva de paquete? No sé. ¿De quién es? No es mío. Y en ese momento yo me veo en el tarado. Claro, es imbécil. Yo dije, Tamara, soy el imbécil. Abren y habían pequeños paquetes así. Puta madre, huevón. Y abren esos paquetes y era como una masilla blanca. Y yo dije, y me preguntan, ¿a dónde lo llevan? ¿Para qué lo llevan? No sé, yo, Tamara. Tamara, tengo que ir hablando, huevón. Y el policía agarra un poquito con el dedo. Si hacen eso. Y hacen, claro. Pero se te pone dura la lengua. Y en ese momento, y fue un momento más, este... Los segundos más largos. Los segundos más largos de mi vida. Hizo. Hizo, asintió con la... ¡No! Y yo dije, ¡tá madre! Y dijo, ¡tá rica la humita aún! Y yo dije, ¡eran humitas! Y yo dije... ¿De dónde venías? Era Sierra, creo, como acá. Hay un lugar así. Pero acá también se pueden hacer humitas. Claro, peguenme un gol. Acá también se pueden hacer humitas. Pero le gustaba la humita de su familia. Y yo casi voy a la cárcel por humitas. O ustedes que están mirando. Sí. Nunca acepten paquete de nadie. Si en el aeropuerto ven una maleta, déjenla ahí. Huevón, te pueden hasta meter huevadas ahí. Tú, el huevón que estás ahí comiendo en madura. Aprendí mi lección. Siempre compro humitas en tu ciudad. Eso es lo que aprendí. Aprendí mi lección. Huevón, estás ajustando el lano. Aprendí mi lección. Puedo ajustar el lano bien fuerte. ¿Cuánto es de cárcel por...? Veinticinco, creo. No sé. Veinticinco años de tu vida. Veinticinco años. Estaría yo y el gringo Carr. Sí, pero ¿quién me acotaría afuera? Llegó por Burrier. ¿Sí? El gringo Carr, la mecánica de folclore, llegó como Burrier. No. Y luego dijo, voy a cambiar mi vida por la farándola. Y luego estuvo con la mecánica de folclore. No, estaba con este... No, no sé si no era la mecánica. No, ¿era con cuál era? La Flor de Guaraz. La Flor de Guaraz. Claro, veinticinco. Y ahora es huevero también. Tiene una granja de huevo. Ya se han separado. Sí, 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 sí. Más te me asombro tus conocimientos de matrimonios vernaculares. Ve Magali. Amo Magali. Es mi gusto culposo. ¿En serio? Te lo juro. Sí les he contado que yo solo me puse DirecTV para ver Magali. Yo sí no soporto de la vieja. Más te veintenas. Entenas de 30 soles. No, no, no. DirecTV es mejor. Se ve mejor los Sampais. Sí, se lo juro. Es que lo veía en YouTube, pero cortaba la música. Quiere ver a su jefe en HD. Puta, no. También las canciones que ponen la cagada, güey. Sí, claro. Son increíbles. Puta, no. No sé, güey. Ahora está un poco aburrido, ahorita, porque no hay nada. Ya con Mampallero o el Cristian Domínguez, ya no hay nada en la farándula. Ya está aburrido. Ya está aburrido. Ya que ya va a la oficina de Rechavo. Dice, oh, Rechavo, este aburrido. No, pero Rechavo ya está soltero. Seguirle por la hueva ya. O sea, está soltero, güey, güey. Sí, pues ya no tiene sentido. Tendría que perseguir a alguien que esté casado, güey. Que te persiga a ti, güey, Maite, güey. Pues dándelo. Yo soy bien fiel. Lo único que van a... Lo máximo que le van a empayar a Maite es no recogió la caja de su perro en un parque de Miraflores. Ay, esos serenos de Miraflores. ¿Qué cosa? ¿Ten han hecho algo? Siempre me molestan porque Patotas es el perro más noble del mundo, ¿ya? Y siempre lo molestan porque dicen que, ay, no tiene bozal. Pero a Patotas nunca lo soltamos. Claro, güey. O sea, está con correa. Claro, a mi perro lo joden porque no tiene bozal. Pero si me roban, ahí no hay ningún sereno. Ah, claro. Me han robado. Yo no sé, señora. ¿Tenían bozal? Sí. Te lo juro. Más preocupados por eso. El choro tenía bozal normal. No, si su perro tenía bozal, podemos defenderla. Pero si no, no. Nada, que los serenos de Miraflores son selectivos. Son raros. ¿Qué estás haciendo? Repartiendo volantes. Lárgate acá. Tú estás robando, tú tranquilo. Sí. Yo no entiendo esa mierda tampoco, güey. Ya es una cojudez que se ha vuelto como que le han robado a Zumba, güey. Escúchame. Le han robado a Zumba. Y literalmente roban siempre en el mismo lugar, en la misma cuadra. Y no hay nada, no hacen nada. No, es como que los serenos, no, que chucho, puedo meter con el choro, con el ambulante. Uy, a ese señito que te va a ir viendo, pongo un puño. Ahí sale, sacamos la mierda. No, yo no entiendo. Oye, ¿por qué no vas a la cuadra 6 de la 28 de julio? No, allá roban. ¿Qué voy a ir? ¿Qué por aquí? Allá es peligroso. ¿Por qué voy a estar allá? Bueno. Por eso me cae bien el tío que vende caletas, sus chelas en el K&I de noche, algunos días. ¿No la viste? ¿No la viste? Está sentado en el K&I, así, tranquilo, 10 de la noche, ahí, tranquilo. Y él pasa en su ticla, así. Ropa deportiva, como si estuviera... Claro. ...haciendo yendo, nada más. Pasa, chelas. ¿Sí? Y de todo eso, te vende tu chulito así. Y sigue. Y cuando viene a acercarse, sereno, abre su mochilita, tiene su agüita ahí, porque en el otro bolsillo tiene la chela. Estoy haciendo deporte, tiene su toallita. Claro, sí. Su agüita. Y el tío es así. Sí, un miraflonino cualquiera. Claro. Un blanco, pero puta, si el huevón, no. Vende sus chelas de noche y madrugada. No, pero también es racismo, causa. Sí, claro. Pero no lo jode, porque está crudo, pero huevón. Claro. Como en las huevas, pero huevón. Cristian, Cristian agarra su bicicleta. Solo para ir a su casa, le llevan a él la bicicleta y 10 años de cárcel. ¿Por qué? Y le pegan, sin poner oposición. Solo le pegan. La otra vez le pegaron a Cristian por andar bicicleteando en Miraflores y estaba caminando. Por el sitio, huevón. Estaba caminando nomás. Está bicicleteando. Y la bicicleta la escondió, pero la escondió. ¿A ti sí te he contado lo de la pichula yo en Cartagena? ¿La pichula Cartagena? Mi esposa me iba a Cartagena. ¿A lo que es al cero? No, a Cartagena. Ay, 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 ok. Al lugar. Es que dijo, mi esposa veía a Cartagena. Y yo me imaginaba, viendo, muchacha. Me llevo un café, que es al exterior, y el baño estaba fuera de la huevada. Ok. Y yo bajo, y había un colón, pedí un culo de gringo. Y el baño me asomo, y lo veo, está vacío, le pregunto. Y todo el mundo me queda mirando, y le digo, ¿por qué no entro? Y me dice, no, entre usted, me dice. Pero era un colón, ¿ah? Y yo, puta, entré, 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 había un loco con una pingaza, güey. Estaba así, meando, y la tenía con dos manos. O sea, era una... Mira sus ojos, güey. Pero un huevón era una pingaza. Así, la tenía así. Y yo entré y me quedé en la puerta y dije, a la concha de su madre. Y me fue a la cola. Y me cagando, me arriesgo. Güey, salió el loco y ya todo el mundo pasó, ¿no? Pero, güey, ¿qué tal? Pinga, güey. Una mierda, así, güey. Y parecía Blackzilla. ¿Había la de Blackzilla? Puta madre. Te conté la de... La del practicante de No Somos TV. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Quién? A ti te conté al instante que salí del baño. Entro al baño y hay una cabina más grande en el baño de hombres de abajo de producción. Y normalmente vamos a esa cabina porque es más cómoda. Como que está mal diseñado el espacio y que hay una cabina... Ah, del baño del primer piso. Sí, 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 sí. Y estaba medio abierta la puerta. No sé por qué, así. Y yo entro con todo porque no veo pies ni nada. Y había un practicante de No Somos TV limpiándose el culo. ¿Te acuerdas, Maite? Que salí y estaba así. Y él me mira. Nos quedamos y miramos. ¿Sabes esa mirada de... Nada va a ser lo mismo de nuevo después de esto? Porque estaba así, como que medio volteado, sacándose, pero... La caca. Pero la caca así con ganas, pues. Y yo estaba así. ¿Por qué no cerró, weón? Y me agaché en mi cabeza, se fue y agachó su cabeza. Y una semana después renunció. ¿Te acuerdas cuál era, Maite? Que yo salí del baño y te dije, Maite, acaba de pasar algo. Ah, verdad. ¿Te acuerdas de qué? Yo, acabo de ver a alguien limpiándose el culo. ¿Verdad? Y Maite, ¿por qué hiciste eso? Yo le dije, yo no quería. Sí me contó. Y Maite, ¿cuál era? Yo no sé su nombre, le dije. Y nos quedamos esperando a ver si salía del baño. Chucha, weón. Pero él se quedó un ratazo ahí. Quedó que era el de bigote. Pero se habrá quedado un ratazo ahí, por si acaso, por si nos quedamos viendo. Digo, no, no, no quiero salir. No quiero salir. A mí me pareció una huevada en ese baño. Cuando estábamos haciendo gata de vato. ¿Te acercaron? No. Yo estaba justo en ese baño, el amplio. Ya. Y yo estoy meando, y estoy tranquilo, me meando. Y un gatador, que nunca supo quién es y no quiero saber tampoco, me dijo, caca, te puedo ver los huevos desde acá. Y veo que el piso reluce. Y luego, desahuévate, le dije. Oye, pobre José, es solo su altura nada más. Ambición silenciosa. Los jóvenes priorizan su salud mental por sobre el crecimiento en el ámbito laboral. No los culpo. ¿Está bien, picarajo? No los culpo. Oye, la salud mental es buena, porque si no eres un loco de mierda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mira, mira, ¿cuántos conocemos? ¿Cuántos jefes locos conocemos? ¿Sí o no, Maite? No los culpo. No, no se culpo. No se culpo. Maite, tú que has estado en YouTube, te has cruzado con varios quemaditos. Me sigo cruzando con gente quemada. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Yo también, pero cuando voy al hospital, el niño. ¡A reír! ¡Ey! Me mira con cara de... Me corta más linda. Con eso ya me aseguré a ir en un terreno en el infierno. Y voy a ponerle todo, ya. Y voy a estar con esos niños. Total. No se pueden quemar más también. Es súper guiérmen. Y creo que con la silla... Y me vas a preguntar, ¿por qué esa cara, chicos? Mano, estás hecho enfocado. Ah, chucha. Expertos aseguran que el pastor belga Malinois es la raza de perros más inteligente. Belga, qué inteligente es eso. ¿Cuál es esa raza? Pastor alemán Malinois. Es la favorita de Cristian. Porque es belga. Porque a él le gusta la belga del pastor. Es lo que es la raza preferida en San Bartolo, ahí donde está el sobalicio. Belga del pastor. Oye, pero ¿tú crees que tu perro es inteligente, Maite? Sí. Mi perro... De patatas. Sí, es bien inteligente. O sea, es bien pendejo, pero creo yo que es porque es bien inteligente. Yo creo que es más pendejo que inteligente. Sí. ¿Qué hace? Ahora, aprende bien rápido, ¿ah? A mí me cae de risa porque ellos tienen unas cámaras para ver al... Ah, sí, sí, le han, ¿no? Pero también venga el perrito. Sí. Pero agarra... Él está en el sofá y no debe, pues, patotas. Vamos a ver. Están en el sofá. ¿Dónde está el patotas? Y agarra el maite y dice, patotas, bájate de ahí. Y patotas voltea a ver. ¿Dios? Sí, patotas, patotas, patotas cree... No, yo me he dado cuenta, nos dimos cuenta creo que antes de ayer, ¿no? Que patotas cree que es un fantasma. Porque se asusta. O sea, literalmente empieza así. Y se ve en sus ojos y en el ámbito les hace... No, y empieza a huirar como... ¡Uh! Sí. Hola, mi... Patotas, soy Dios, bájate de ahí, patotas. ¿Y se baja? Sí, claro, porque se asusta. Claro, imagínate, tú estás tranquilo en tu sofá. Sí, te lo juro. Tranquila, ¿eh? Caca, sale ahí. Ahí se va a patotas. ¿Quién se va a escuchar tu madre? ¡No te vas al carajo, güey! Este, los frutos secos pueden disminuir el riesgo de padecer depresión según estudio. ¡Mierda! ¿92 o qué estudio? ¡Tarao! Me demoré, ¿eh? El Cholomena, sí, sí, sí. De verdad, yo lo investigué. Yo lo investigué en el estudio. Pero, de verdad, dicen que comiendo frutos secos tienes menor propensión a tener depresión y tienes más propensión a tener los huevos llenos. No, yo tengo a mi tío que era tramposáis y me decía, ¿Cómo se va? Si tiene que ver a una, a otra, a otra, frutos secos, te llenan los porongos. Sí, sí. ¿Frutos secos? Cuando lo veas a Lalo comiendo... ¿Frutos secos? Pecanos, güey, así. Me tenés una cacheta ahí de pendejo. Está llenando los porongos. ¿Le gustan los maníes? No, 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 no. Pendejo. Claro. ¿Le gustan las castañas? ¿Qué castañas? Pendejo. Ah, pendejo. Sí, bueno. Pendejo. Cuidado, güey. ¿Qué pasa? Pasa rubia. No, 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 no. Pendejo, pendejo, pendejo. Tiene que medirle cuánto sale. No, muy poco. ¿Qué te has tocado? ¿Por qué? ¿Te has tocado? ¿Por eso tiene poco? Está un huevo. Lalo con una bandida en casa y Maite desde la cámara. Bájate ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, le hacían la boca del portal. ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, escucha su madre. La boca del portal es bien chévere. Hablé con él para... Bien chévere. Lleva las putas a la casa de su mamita. ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, eso es bravazo. ¿Sabes qué bravazo? A veces cuando tienes una familia olvidada en un país en el exterior y tienes que mandarle una remesa. Y tú dices, ¿cómo chucha voy a hacer esa huevaza? Y ahorita te han ocupado. Tú no te preocupes porque Transfermin está aquí para ti. Nuestro negocio es una remesa. Transferencias de dinero al exterior. Te transfiero todo, papi. Entre Perú, Brasil, Estados Unidos, Ecuador, Canadá y Europa. Nuestro valor agregado es que el dinero llega el mismo día. Una de las comisiones más bajas del mercado, 1.5. Y el dinero llega directamente a su cuenta bancaria. Olvídate de las colas, menos de la mía. Acuérdate que Transfermin también tiene lencería sugerente. Sí, tenemos un WhatsApp de soporte donde también puede comunicarte. No tengas miedo de usar Transfermin porque Transfermin es mejor Trans-Fermin. Así que recuerda que somos una startup peruana que busca hacer la diferencia dándole la mejor opción de remesas a todo latino inmigrante. Recuerda, todo latino inmigrante usa un Trans-Fermin. Claro, además Transfermin ahora viene con su botellita de agua porque también se hace sus lavativas antes de que cualquier cliente lo toque. Sí o no, Fermín, la transferencia más limpia, pura y sin olor, Transfermin. Muchas gracias, Transfermin. Y recuerda, Maita, si quieres anunciar, escríbenos a nadaenserio123 arroba gmail.com porque no teníamos el... ¡Qué gran correo! ¡Qué gran correo! Sí, pero no intenten, no es la clave. No puedo dar nada en serio, mayúscula, minúscula, 1, 2, 3, porque no es la clave. No, no es. No va a ser. Ay, no. Es el imbécil, el guay tiene. Nada en serio, 1, 2, 3, arroba gmail.com. Nada en serio, 1, nada en serio, 2, nada en serio. Este ya no funcionaba. Nada en serio, canal. 1, 2. Nada en serio, canal. Pues eso hubiera sido una... ¡Maita, ¿por qué no... ¿No lo intentaron? ¿No lo intentaron? Alguien también me dijo, ¿por qué no producción nada en serio? Y yo... Balbony demanda a fanáticos por subir videos de su concierto a YouTube. ¿Qué? El desgraciado subió casi todo su concierto a YouTube. Yo valoro eso, ¿por qué? Si tú haces tu show... Sí, es verdad. ...y suben un clip, una partecita de tu show, tú dices, ya. Qué chuche. Pero una hora de tu show... A la mierda. ...casi todo completo. Porque hay gente hija de perra que va al concierto y graba todo. Pero qué ganas de estar con la mano así todo el puto rato, güey. Y es como que disfruta el show, imbécil. Una canción, Cher, tu canción favorita. Ya, quieres compartir con alguien que no podía ir, Cher. Pero todo el puto concierto estar grabando... No, bueno, mejor como los odios. No solo eso, sino que hay gente que pagó para ver su show, pues no. Entonces es como, no es justo. Obviamente es completamente distinto, pero... Yo creo que Balbony tiene razón. Pero se paran en la silla para grabar. Puta, güey. Yo sinceramente no entiendo. Yo cuando voy a un concierto, no grabo, no grabo. Porque esos videos de mierda que grabas, nunca lo vas a ver. Sí, es verdad. Nunca lo vas a ver. O sea, a menos que vayas a cancelar al artista que has ido a ver. Entonces, si lo vas a usar... Nadie entra a la galería como... Ay, qué buen concierto, ¿no? No, nadie. No, es una huevada, güey. Yo grabo poquito. Y luego ya lo dejo y disfruto el concierto. Yo hago un par de historias a lo mucho. Y si es que me han dado las entradas. Claro que sí. Así que, cajes de conciertos, aquí estamos, ¿ah? Aquí estamos, ¿ah? A mí también. Vamos. Sí, güey, yo irnos a los conciertos. Hay que hacer un contenido ahí reportando o haciendo huevada. Reportando a los conciertos. Claro, sí, claro. Hay que hacer esa clásica de influencer que quiere cosas gratis. Ah, sí, sí, sí. Después voy a tu concierto porque le doy difusión, pues en tu marca. Sí, sí, sí. Dame ocho entradas. No, mi abuelita graba. Qué empecio. Esa abuelita con Parkinson. Ay, papito, déjame en el asilo. El abuelito con una luz así. ¿Ya puedo bajar mi mano? Veo la luz. Hace cochita el abuelo. Porque el abuelo también puede reír. Es verdad. A reír. Qué cosa más linda. Qué linda va. Oh, qué buena, buena canción. Y el abuelo atropelló a una señora. No, es que es fan de Mecochita. Eh, verdad. Ahí te sigo acordando. Y al abuelo le chantaron a una hija. Porque es fan de Mecochita también. Y también es robotín. El abuelo anda con el pito en la boca. Eso es porque es cabrón. Abuelo maricón. Porque tiene derecho también el abuelo. ¿Por qué no? A la verga es virula. Luego se vuelve alcalde del sur. Vídeo muestra a bombero lanzar vecina. Vencina. Foto y debe. Vídeo como el chavo en los chocos. El bombero lanzando a doña Clotilde. Sí, la vecina. Impide el robo. No sé qué es, mi señora. Lo peor es que está con B labial. Ni siquiera sube. Ni siquiera como para confundirse. Ignorancia pura y dura. Vídeo muestra a bombero lanzar. Milagros le iba a caer. No, déjame leer como milagros. Vídeo muestra a bombero lanzar benzina a delincuentes para evitar robo a Servicentro de Los Ángeles. ¿Qué pasa? De Charly. Vinieron con los choros, con sus armas así a pegarlos. Y ahí comenzó a lanzarle benzina y gasolina. ¿Por qué? Porque si les lanza, ellos van a disparar y se prende de la pólvora, hace que se emprendan ellos. Claro. Así que les hizo ahí y luego nos cagó. Y se metieron a carlos. Y se metieron a carlos. Claro. Genio. No, pendejo. Vamos a llevar benzina en el bolsillo. Ahora, genio porque también a ellos les pagan bien, pues. ¿A quién? A los bomberos de Estados Unidos. Sí, les pagan. ¿A los de Estados Unidos no les pagan? El bombero en el sentido de que tiene la bomba de gasolina en el grifo. ¡Ah! Yo entendí el bombero. Yo también un bombero, entendí, Pe. El de la bomba. O el grifero. Un grifero. Un grifero, Pe. Un grifero. Un grifero. Soy bombero de Repsol. Ah, tú estás ahí por si hay un accidente. No. Yo provoco los accidentes. Yo pensé que eran griferos. No, griferos son los que están en el parque. También. Es un tremendo grifero, huevo. Griferazos. Un saludo a todos nuestros amigos griferos. O esa Angie dejó, dejó el arte para ser grifera. Yo le trabajo en Primax, ¿no? Pobre Angie, oye. Uy, ¿verdad? ¿Cómo estará? Drogada. Ah, bueno. Un saludo, Angie. No somos tu imaginación. Oh, sí. Soy Dios. Angie. Soy Dios. Deja esa actividad. Alguien debe hacer la de Maite con su depa. Como un dron. Como un dron. Suelta eso. Ya no fumes. Yo ahora vivo en San Borja. Y en San Borja hay un dron de seguridad. ¿Qué? Que te mandan consejos. Dice, estás así caminando tranquilo. Pero aparece de la nada. Estás así. Guarda tu celular. ¿Qué? Estás así. Dron de mierda. Te dan consejos así de la nada. Estás así comprando tu pancito. Camino con cuidado. ¿Qué consejos? Te asusta la verdad. Te da consejos. Déjala. El de Serenago ya jode. Llévala. Llévala al cine. Están unos borrachos en el parque ahí. Baja el dron. Invítame. Oye, pero aparecen de la nada, ¿no? Sí, la ni pica. Y a veces hacen su ventana. No hablo. ¿Qué? Eso ya es. Sí, eso ya es. ¿Y si uno te ha calado? Sí, te iba a decir eso. ¿Qué chucha, huevón? Yo estaba en Boxer, tranquilo, en mi cuarto, muriendo de calor. Y pasa un dron. Y yo lo vi, yo estaba esperando que me ponga. Vístete. Yo estaba esperando. Y se fue. Estoy a porno. Pero se paran, como sobreparan y siguen de largo. Pero si estás... No, es que acá está mi edificio. O sea, siempre tienes que cerrar las ventanas. ¿Qué mierda? Eso creo que no se puede, huevón. Eso no es invasión de la privacidad. No, es invasión de la privacidad. Es que mi edificio está de frente a la calle. No puede. No, ya, ya. Está un metro ahí y está la calle ahí. Entonces... No puede. No puede. Claro. No sé si giró la cámara. Ah, ya, ya. Yo lo vi pegado a mi ventana. Hay un sereno en San Borja. Sí, gordito. Sigue hablando. Sigue hablando. Yo creo que él lo tomó un sprint y ahora lo vende. Pornografía de gordito. Gordito, sabrosones y culones. Gordito, brasileros, puto, cojo. Guillermo, espé. Guillermo Nígras, paca. Guillermo, sí. Estoy en Telegram. Estás en Telegram. Estoy en Telegram. Fátima Segovia, Joana y Guillermo. ¡No, qué verga! Carnicero argentino se negó a subir precios a sus clientes por la inflación. Ahora deberán cerrar. Me superó. Huevón también, ve. Sí, huevón. Su moneda se devaluó. Y básicamente estaba vendiendo el kilo de bistec a 30 céntimos. Puta, huevón. Carado, pide, también. No, la huevón ya está bien fea, huevón. Está que no ha visto ese huevón que se quejó. O sea, era un entrevistador, así es lo que mandan, el calichín. Y un huevón en un programa serio le dice, oye, el pata te ve, este, como, ¿cómo se dice? Fumando, no, estaba entrevistando a una señora que hacía esta huevada de pedir limosna. Ajá. Y el conductor le empieza a decir, o donale, pe, donale, donale. Le empieza a decir el pata. Y el pata así, como, como que se raya. Y le dice, ¿cómo, cómo, cómo voy a donar? Si no tengo esto, no tengo el otro, no tengo horas extras, me pagan una mierda. Pla, pa, pa, puto. Y empezó. Y el conductor decía, ya, mano, ya, ya. Y es como que dice, la inflación subió, pero mi sueldo no subió. Sí. Este, quisiera ayudarla, pero estoy en una situación que no tengo seguro médico, no tengo seguro. Y comenzó a decir esto. No tenía para pagar su casa, don. Y lo votaron. Lo votaron de la tele, así, sin asco. Al conductor. Ah, al reportero. Al reportero. Es que el conductor lo estaba jodiendo al reportero. Y el reportero, claro, tú hablas así porque tienes un sueldo de, y puto, y soltó el sueldo del huevón. Y el huevón, ya, ya, ya. Puta, pero lo vendió. Pero a tu rante pequeño ya tiene que decirle. Y cerró diciendo, y este es mi reportaje desde Latina Argentina. No, pero sí, no sé, bueno. Igual para ir a visitarte, de puta madre. Te dan como mil pesos por un doble de huevo. Ahora el pasaje está carísimo, carísimo, carísimo. Puta. Que vamos en bus, ocho días. Oliendo a culo como Gordo Taco. No va a soltar el Gordo Taco. No, güey. No, yo tenía un amigo que se fue en bus a Argentina. Escúchame, tengo una pregunta. ¿Cuál? Gordo Taco está viviendo aquí. No, pues. Supongamos. Ah, ya, ya. Si viviera acá, sí, eso nos daría la razón porque hay un cordel de ropa ahí. Pero no hay ducha acá en el lugar. ¿Dónde se baña? No se baña. Maite acaba de resolver el misterio. ¿Por qué Gordo Taco huele a culo? Es Gordo Culo. Porque no creo que... Va una vez a la semana un autolavado. Y él pasa caminando así. La del tomo. Son como niños. En la calle con mangueras se baña. Oye, pero... No, pero fuera de broma. Aquí no hay un lugar para ducharse, ¿no? No. No. O va al teatro. ¿En el teatro y ducha? Sí. Ahí hay dos, creo. Ah, ya, pero ahí debe estar. No va. No va. No va. Por eso huele a patas acá. Hay que poner una cámara con un parlante. Bañate. Soy Dios. Bañate. Pero es capaz de decir... Prefiero que me lleve, María. Anciana argentina se salvó de secuestro en Israel tras nombrar a Lionel Messi. Al preguntarle por su país, la mujer nombró a Lionel Messi como referencia una acción que le salvó la vida. Los secuestradores. Lionel Messi. Lionel Messi. Exacto, pasó eso. La iban a secuestrar y la tía no sabía bien inglés. Los secuestradores israelíes no sabían bien inglés. Y comenzaron ahí y le preguntaron de dónde eres como para tantear cuánta plata vas a sacar. Y como ella decía argentina, no la entendía. Y le decía, como que de contra de Lionel Messi, contra de Lionel Messi. Y tú, oh, Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Y la dejaron. Que el poder de lío. Bien, güevón. Ese güevón deberían canonizarlo, de verdad. Sí, sí, sí. Messi toda la vida. Y además que es chiquito y tiene viejo culoncito. ¿Qué fue? Ah, tú sí le puedes ver el pájaro a Lionel Messi. Pero si yo le miro al culo el Messi. Qué doble moral, Maite. No, mira. Dios mío. La leyenda de la Maite que era pájaros nación. Eso ha pasado, eso ha pasado desde que él le vio la tremenda manguera al del restaurante de Cartagena. Se ha quedado ya como... El restaurante de Cartagena. El muchacha. El pene de muchacha. El pene hablaba. Así que gracias a todos los que vieron este programa. Si quieres que siga saliendo este programa, vamos a dejar el QR de Yape. Por fin tenemos Yape. Apoyo a Caos, apoyo a Churri. Y además, ya sabes, comenta abajo ideas para que haga Francisquito. Todas serán bienvenidas. Excepto la que use fuego, ¿no? O sea, César. Hay que tener límites. Así que por favor, dona acá el Yape y también hay el código de Transforming si quieres donar desde el extranjero. Caos, todas tus monedas ayudan a que este equipo siga comiéndome. Mira. Todavía no se recuperan el robo. No. Entonces... ¡Au! ¡Au! ¡Maite! ¡Ya lo vio por su pegada! ¡Ya lo vio por su pegada! Churri de Maite. Churri de Maite. Este, pueden seguirme en Maite Benítez A en Instagram y ahí puedes enterarse de mi vida. Y también queremos desde ya comunicar y comprometer a Maite. ¡Uy, sí! De que va a tener un programa y nada en serio. Un programa diseñado por ella y para todo el público que ella quiera dirigirse. Así que ya sabes, Maite TV, ¿cómo se llama Maite? No sé todavía. No sé todavía. El mejor programa, no sé todavía. Oye, me gusta el nombre, no sé todavía. A mí también me encanta. Claro, porque mira, cuando uno tiene un hijo, no sabes primero de qué sexo va a ser. Ah, programa de mamás, ya le estamos revelando todos los secretos. Ya, programa de mamás. Pero ya, pero que... No sé todavía. Y entonces, ¿qué va a ser tu hijo cuando crea? No sé todavía. Oye, huevo, que es un burabazo. No sé todavía. Claro, güey. La mamá de Texi, ¿y tu hijo qué es? No sé todavía. No, ese es tremendo. ¡Uy, esto fue nada de en serio! Ya sabes, suscríbete, comenta. Un saludo a Texi, que tiene... Dilo, 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 dilo. Su botellita pasó de nema en el canón. Un abrazo, Texi. Te queremos mucho. Nos vemos pronto. Gracias, Maite. Gracias, amigos. Gracias por aceptar la invitación a pesar de todo. Es verdad. Que sabes lo que va a pasar. Y no se pierdan de... No sé todavía. No sé todavía. No sé todavía. ¿Qué es el nombre? ¿Qué? Ah. Uy, chuchas un mare. Nos olvidamos. Todavía no acaba. No cierre el video. Tenemos show. El show de cumpleaños de Guille. O sea, yo... Claro, va a ser el cumpleaños de Guillermo Neira. Uno de los últimos, según el doctor que dice que ya tiene como diabetes. Así que ven a celebrar su último día en la tierra. Con nosotros. La entrada ya sabes cuánto anda. Nos escribes al código... Al link de acá. Hay un link acá de WhatsApp. Sí, sí, sí. En la descripción del video y en el primer comentario. Puedes comprar tus entradas para mi show de cumple. Tú que me dices, Guille, ¿qué vas a hacer? Hacer show. Comprar tu entrada, mierda. Además, yo me voy a encargar de las sorpresas. Así que tengan miedo. Puta madre. Traigo un marciano, un loco de la calle. Lo traigo. Que te va a sexo oral, ven vivo. Ahí está, gente. El 22. Nos vemos. Un marciano, un marciano, un marciano, un marciano. Un marciano, un marciano, un marciano, un marciano.